¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Escucha la vida, mi vida me da la vida. Mi vida es la piel, mi vida es la gran necesidad. Mi vida es el dolor, es el dolor de Dios. Mi vida es el dolor, es el dolor de Dios. Mi vida es el dolor, es el dolor de Dios. Mi vida es el dolor, es el dolor de Dios. Mi vida es la piel, mi vida es la gran necesidad. La vida es el dolor, 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 es el dolor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!